Los hospitales a las escuelas. Hace casi tres semanas le presenté aquí las condiciones en las que tienen que estudiar los niños, los alumnos de la primaria René Juárez Cisneros en Acapulco, donde los salones están hechos con lonas y madera en un terreno baldío. Ayer las autoridades educativas fueron, pero les llevaron libros, butacas y pintarrones. Los padres de familia lo agradecen, pero piden que primero se resuelva lo básico, es decir, tener salones, tener baños, agua y luz. Están mojados, pero está más cerrado, donde no puede que la delincuencia tenemos sobre esto. Tras la denuncia en Azucena a las 10, este martes el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, entregó a los alumnos de la primaria René Juárez Cisneros nuevos libros de texto para sustituir los que se mojaron ante la falta de salones. La gobernadora, la maestra de la ensalga de Pineda, tiene un gran compromiso con la educación. Ya trajimos los libros, las butacas nuevas, pintarrones. Y sí, entregaron 120 butacas y pintarrones, pero la escuela ubicada en el poblado de San Agustín, en la zona suburbana de Acapulco, sigue sin aulas, ni baños, ni un plantel en forma. La bodega se usa como sanitario. De los cuatro espacios con techos usados como salones, ahora solo pueden usar tres para dar clases, pues uno fue cerrado con láminas y madera para guardar las nuevas bancas y evitar que se las roben como las anteriores. Algunas butacas, la gente a veces se las robaba. Por lo mismo de que el baño no está en buenas condiciones, los pizarrones que estaban, no estaban muy sucios, llovía y se mojaban con el lodo. Pero ahora dos grupos toman clases bajo un árbol y el resto de los salones sigue siendo de palma de coco y algunas tablas, los techos de lámina y algunas donas de plástico del programa Bienestar. Se les agradece mucho a las autoridades, pero la verdad necesitamos que nos construyan la escuela para tener donde resguardar las butacas. Ante las quejas, el secretario de Educación argumentó que muchas escuelas están trabajando así. Este pizarrón no lo donó el supervisor de Educación Física, gente malintencionada. Vino en la tarde o en la noche y le arrojaron rocas. Tememos que vuelva a pasar lo mismo con nuestros nuevos pizarrones. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida, para Azucena a las 10, Javier Trujillo. Pues se agradece, los padres de familia lo agradecen, por supuesto, pero esto es una evidencia, una prueba de lo desconectados que están en lo absoluto los funcionarios. Llevan primero las bancas, los libros, los pizarrones, antes de construir los salones donde resguardar el material y donde resguardar a los niños antes de ponerles agua, luz y los servicios básicos. La desconexión entre el funcionario y la realidad.